¡Ponemos ir allá a la cocina porque nos espera el Truque Truque! ¡Los Truque Truque! ¡Un momento! ¡Venga, acá estamos! ¡Mijito, niño! ¡Truque navideño, niña Sari! ¡Papacito, dame tu voz! ¡Por supuesto, niña Sari! Como niña Sari se ha quedado sin voz, yo le voy a intentar ayudar con los truque-truque. Ok, los truque-truque ya lo hay están súper fáciles, sencillos. ¿Qué habrá estado haciendo, niña Sari? Este, estoy actuando. ¡Ah, ya! ¡Ok! A ver, ¿qué hago con esto? ¿Qué es esto? ¿Esto más fló? ¿Esto más fló o tercopol? ¿Tercopol, ya? Así es, mire, y este es un rayo de lo que tenemos en casa. ¿Ya? ¿Y qué rayas? Así es, vamos a rayarlo ¿para qué? Para lograr una manualidad. Vamos a hacer nieve ficticia en este momento. ¡Ah, nieve sintética, Bersani! Si ustedes no compraron, no tienen en la casa y necesitan para hacer alguna actividad de los niños, una manualidad, de esta manera se pueden ayudar. ¡Mire qué lindo! ¿Cuánto más hago? ¿Más? Bastante, un poquito más. Ok. Ya, mire. ¿Sí ve? Entonces cuando usted le lanza hacia arriba, ya tenemos esta nieve ficticia. Ok. O sea, doña Sari, para quien está haciendo su pesebre y por ahí de pronto... Claro, por ejemplo, tiene su árbol, el árbol se ve verdecito. Mira, lo que se puede hacer, Maga, te doy el honor de lanzarla. A ver, vamos a ver si es verdad. Uno, dos, tres. ¡Ah, mire! ¡Ah, mire! ¡Ay, doblelo, doblelo para arriba! ¡Ay, pero no! Es que me dijo que Sari que soplara, pues. Para arriba, no, no. Oiga. Oiga. Pero bueno, es que no, vamos a hacer una poquita más. Miren, ya. Aquí yo recorre. Este que la vamos a hacer en este momento no la vamos a arrojar porque hasta seguido la vamos a necesitar. Ok. ¿Para qué? Para una manualidad, papacito. Ay, a ver. Gracias, Mara. Para una manualidad. Así es. ¿Ya saben cómo obtener su nieve artificial ficticia? Muy bien, por supuesto, Sari. Este truqui truqui, la verdad que estuvo bien. Hasta ahora vamos bien. Oiga, estos truqui truqui del día de hoy son fantásticos. Miren, estas cintas siempre las estamos utilizando para los regalos o para hacer alguna actividad también con los niños. ¿Sí o no? Ok, claro. ¿Qué vamos a hacer? En lo general siempre tienen este tipo de cinta en casa. Se arrugan y uno tiene que estarla planchando. Usted sabe que la plancha es grande, poner el burro para planchar es complicado. Entonces. Vamos a utilizar la plancha del cabello. Ok. Está conectado, Sari. Está conectado y está caliente. Tóquelo. ¿A usted? Está caliente. A la plancha, está caliente. Entonces lo único que vamos a hacer para que se planche es pasar de esta manera. Miren. Y cómo va a ir agarrando. Sí. Ok. Yo le voy planchando todas las calias. Ahí está, ahí se me molaba. Está caliente. Está caliente. Ya. Miren. Ay, doña Sari. Así es. Miren, queda bien y hay que darle un poquito para ser utilizada. Miren. Está bien arrugada. Va. Dele. Dele. Para abajo. Resulta fácil y sencillo. No es caliente. Ok. Ya está planchada. Y la tercera. Y la tercera. Perfecto. O sea, digamos que es una forma de que le hagan algo que sea finito, ¿no? Hasta su ropa. Acuérdense que el otro día yo le dije que los cuellos los puede poner bien bonitos. Oye, doña Sari. Incluso las corbatas. Así es. Las corbatas cuando se bajan un poquito, cuando le hacemos el nudo muy fuerte, suelen arrugarse un poco, de pronto con ese truco también. Bien, doña Sari. Así es, papá. Va invicta, va invicta. Pero miren, estos truques y truques que hemos hecho ahora es porque van a ser necesarios. Ok. Porque vamos a hacer una linda manualidad. O sea, todo eso es la previa para poder armar el último truco. Exactamente. Miren que tenemos aquí. Un frasco de aliño y está concentrado, doña Sari, ese aliño. Es verdad. Ese frasco tiene aliño, pero como dice... Ajo. Ajo en la época. Ajo. Es potente. A este, a este, a este frasquito, miren, hemos agarrado un motivo navideño, un adornito y le vamos a poner este, ¿cómo se llama? Silicón. Le pone... Ajo en la que pasa, oye. Oye, está con el resto de la tapa. No importa, no importa que se le... Le vamos a poner silicón alrededor, María Gracia. Es que le está conectada, pues, doña Sari. No, si está conectada. ¿Dónde está conectada? ¿Dónde está conectada? ¿Dónde? ¿Dónde, doña Sari? Eso se llama Baicó. Le han desconectado. A ver, ¿por qué desconectemos la caja? No, 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 no. Hugo, ¿por qué no pueden hacer algo? No pueden hacer algo. No pueden hacer una extensión. A ver. Ahí. Algo le te va a hacer, hermano, a mí. Y hablando de Negranieves. Ya, entonces, ahora sí. Una vez que se caliente la pistola de silicón, le vamos a poner el silicón aquí alrededor. Ahora sí, véngale un poquito. En cualquier almacén, papacito, ahorita, y ahorita en esta época hay por todos lados. Hay que esperar, hay que esperar un ratito que se caliente el silicón. Bueno, una vez que se caliente el silicón le vamos a poner alrededor del adorno y lo vamos a centrar aquí en la tapa. Ah, ok. O sea, más o menos como las que ya se trajo. Mira, es como azucarero. Está bonito, ¿ah? Sí. Es como azucarero. Sí, como. Y es que también, mira, este. David. Yo ahí guardo galletas. Así es. Yo también, harina, fideos. Yo aquí guardo la comida de los gastos. ¿También? Sí. Cuando ya no la utilice, ya sabe de qué manera la vamos a poner. Solo que esto es como un adorno navideño y como el olor ajo. Bien fuerte. Pero mire, hasta que se caliente esto, o sea, verdaderamente se va a pegarlo esto sí. De esa manera. Y ahí es que va a ser. Lo vamos a... Ah, pero ahí le ponemos la nieve. Ah, ya, ok. Va a ser más... Un poquito. Ah, le va a meter la nieve dentro de... Así es. Un poquito de nieve. Ajá. Ya, ahora sí, pégale, que yo ya creo que ya está. ¿Se cree? Se cree. No sale. Ahí sale. Ya salió. Ay. Ya ahí póngale nomás que ya no se va a salir. Ya. Ya, ahí fue. Lo cerramos. Una vez que está seco, lo cerramos. Y quedará nuestro adorno. Ah, sí, pero le vamos a poner la cinta. Póngale la cinta donde se la ponga. En cualquier... Alrededor, mire. Alrededor. Ya, en la parte inferior. Es así. Ya, déjame medir. Le cortamos. Qué lindo. Sí, sí. No lo vamos a mover porque después se nos sale el árbol. No, sí, no. Ahorita no. Es que recién la pegamos. Hay que tener tino, no hay que ser absurdo para hacer las cosas. A ver, a ver, aquí. Y listo. Perfecto. Y le pegamos hasta el otro extremo, ¿no? Oiga, qué bien. Ahora sí. Véngase para acá, papacito. Que nos vamos de elección para hacer este adorno navideño que hemos necesitado. Si ya se compró el televisor, la refrigeradora o algo y le sobró la espuma flex, no la bote. Guárdala porque con un rayo la va a necesitar para poder hacer... Así es. Ahí está. Ahí está. Eso de que... Eso que le sale... Te topo, te topo. Se compró el equipo, la grabadora, no sé qué. Todo trae. Muy bien. Oye, vienen hartísimo esto, ¿ah? Las cintas, cuando las tengas arrugadas... Si no tienes cinta, desbarate el moño de su hija, que probablemente... Ya sale. Sácame un pedazo de cinta, la plancha... Lo planchamos con la pancha de cabello. De cabello, por supuesto. Peitero. Si tiene su frasco de ajo, bote el ajo, lave el frasco. Combinado, Dereza. Parece que es lo que ha hecho Dereza. Y arranque cualquier adorno que esté en el árbol. Arranque. Si lo pega en la tapa, boca arriba. Así es. Con la silicona previamente calentada, ¿no? Lo que le hicieron, el boycott que le hicieron a Dereza. Oye, pero ahí también pueden meter esas bolitas navideñas, todas. Claro, y también podemos meter agua con glicerina para que parezca que está dentro de una burbuja. ¿Ok? Miente de acá, ve. Bote la comida del perro, bote las galletas. Ponemos las luces, ¿cómo se llaman? Las luces de ara. Esto se llama luces de ara, que se pueden introducir nada más. Se le ve. Y vienen estas baterías. Doña Sari, la acaban de dañar el adorno. Que no lo muevan. ¿Es cierto? Pero ya está. Y aquí fue todo. Pero se puede poner cascabelo. Es muy buena idea. Los truques, truques de Doña Sari. Soluciona tus problemas. Con Doña Sari. Para el inicio. Con Doña Sari.